Bueno, vamos a ver un tema de la excel que se llama Tu Amor Por Siempre. Espero que les guste, adiós. Estoy enamorado de tu voz y tu ternura. Tu eres mi color, mi poesía y mi música. Estoy enamorado de tu vida tan profunda. Que se mete mi alma en el bebé lluvia. Estoy enamorado de tu vientre y de tu oligo. En tus manos tu lengua y atrás tus oídos. Estoy enamorado de tu piel tan transparente. Y de tu boca directa que me habla de frente. Y nunca me traerás de mi boca escuchar decir que... Yo quiero ser tu amor por siempre. Yo quiero ser tu amor por siempre. Yo quiero ser tu amor por siempre, por siempre, por siempre. Yo quiero ser tu amor por siempre, por siempre. Yo quiero ser tu amor por siempre. Yo quiero ser tu amor por siempre. Yo quiero ser tu amor por siempre, yo quiero ser tu amor por siempre. Por siempre, por siempre ser mi amor, por favor, por siempre, yo quiero ser tu amor por siempre. Por siempre, por siempre ser mi amor, por favor, por siempre. Por siempre ser mi amor por siempre. Por siempre ser mi amor por siempre. Por siempre ser mi amor por siempre.